¿Estás bien? Mira, Nurten te preparó una taza de té. Y yo le puse un poco de miel. Hermana. ¿Te sientes como un oráculo después de todo? ¿Un oráculo? ¿Recuerdas todo lo que dijiste? En esta misma habitación, por todas las cosas que le hice a mi esposo. ¡Tienes un bebé en tu vientre! ¡Un bebé! ¡Recuérdalo cada vez que hagas algo malo! ¡Arrepiéntete cada noche! ¡Para que Dios no te castigue con la vida de tu bebé por las cosas malas que has hecho! ¡Silencio! La vida de tu bebé. Sufrirás por la vida de tu bebé, Seren. Así fue. Mi bebé ya no está. Hermana. No nos hagas esto, ni a ti ni a mí. Antes de beber tu té, déjame controlar tu pulso. ¿Estás bromeando acaso? ¿O es que todo esto es parte de tu táctica? ¿De qué estás hablando? ¿Intentas esconder tu felicidad jugando a la enfermera conmigo? No estoy entendiendo. Contéstame. Si no estás emocionada, ¿por qué te librarás de una vez por todas de mí? Veo que no podré ayudarte. Le diré a Nurtén que venga a tomarte el pulso. Tú. Sigues engañándote. Pero no estoy ciega. Soy muy consciente de todo. No puedes esperar a que ella me vaya de esta mansión. Tú esperas. Que nos divorciemos. Como todos los demás en esta casa. Pero tú. Hermana, lo deseas por diferentes motivos. Hay un motivo diferente para que lo desees tanto. Ni siquiera te vas a atrever a preguntarme qué es lo que te estoy insinuando con mis palabras, hermana. Bebe tu té. Es bueno para la circulación. Que te mejores. Juro que no tendrás lo que quieres. ¿Yo? No voy a abandonar esta mansión pacíficamente. No tiene razón. Está equivocada. ¿No estás de humor para bailar? No tengo ganas siendo honesto. ¿Por qué no me dices que sí tienes ganas? Míralos. Míralos. Bebieron algo y ahora se van. Sí. Así de fiel es Senka a su matrimonio. Su esposa se va a poner verde de celos. Senka Rachai vuelve a la vida nocturna. Ja, ja, ja. Conduce tú. ¿Te volviste loca, abuela? Esto no se trata de sentimientos. Nedim ni siquiera me mira a la cara. Además, yo... Perdóname, Dios, pero me acaban de operar. ¿Cómo se supone que pueda hacer algo así ahora? Escucha, nieta. No digo que te acuestes con él hoy o mañana. Pero debes ganar tiempo. Debes ganar el tiempo que puedas. Ya sea como víctima o como una mujer seductora. Ah. ¿Quieres que te enseñe sobre eso también? ¿Qué tal? Te extrañaba mis viejas camisas de dormir. Supongo que mi barriga desaparecerá con el tiempo. Ya regreso a mi antigua forma, de hecho. Casi no se nota. Es como si no hubiera pasado nada. Nedim, ¿crees que aún tengo barriga? Mírame y dime qué opinas. Mañana viene el abogado. Traerá el acuerdo de divorcio y lo vamos a firmar. Ya hablé con tu mamá. Volverás a tu ciudad natal tan pronto lo firmemos. Vas a decirle al abogado que no venga. ¿Por qué haría algo tan estúpido? Te lo mostraré. Estás enfadado conmigo. ¿Sanry es quien habló? Quiero que me des eso ahora. ¿Qué estás haciendo? No vale la pena. Tengo más copias para asegurarme. ¡Adelante! Buenas noches. Vine a llevarme a Seren. Dormirás conmigo esta noche. Dios no lo quiera. Si te sientes mareada o te desmayas, yo te cuidaré. ¿Ves? Hasta mi mamá me dice que me quede con ella. Porque de todos modos nos divorciaremos. Vamos, Seren. Podemos hablar sobre lo que quieras esta noche. Seren se quedará aquí. Pero esto no es... Voy a dormir en otra cama. Así será esta noche, Seger. Buenas noches. Les deseo buenas noches. ¿Y eso? Explícame. Lo que escuchaste, Nedim. Fue solo el avance de la película. Un pequeño recuerdo de la luna de miel. Es la punta de la isla. Seren, deja de decir tonterías. Dime lo que era. Sin más rodeos. Digamos que es algo de lo que tendrías que estar al tanto. Pero hay información importante que nunca se te pasaría por la cabeza. Zenk y Zenre Karachai son una película. Explícate. Quiero decir que es un video, no es solo audio. Todo lo que quieres saber. Está en el registro de una pequeña cámara oculta. ¿Dónde está esa cámara? Seren, dime dónde está esa cámara. Antes deberíamos negociar. Yo te daré información que necesitas. Y tú a cambio me darás tiempo. No te divorciarás de mí. Además, la cámara no está aquí. No busques en vano. La tiene mi abuela. Se la di para que la escondiera. La puso en una caja de depósito privada. Si le digo que la saque, la sacará. Si le digo que la olvide, la olvidará.